Música Veres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos, pude ver Mi corazón, adorando en oscura Esperanza de vida, eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor Todo que creaste, humilde viniste Oh, que te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres grande, solo tú eres hijo Eres asuntoce para mí Eres asuntoce para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asuntoce para mí Nunca sabré Nunca sabré Cuánto consuel Perribarla Perribarla sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto consuel Perribarla Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto consuel Cuánto consuel Perribarla Perribarla Sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres hijo Solo tú eres hijo Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Señor White Vine a arorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a aportarte, vine a apostarte Subió sea madre Pan con alegría Vine a ad�arte, vine a apostarte Con alegría Cuánto besarte occurred ¡Oh! 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 Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a vestirte, Eres mi voz, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he piedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he piedado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, vengo a ti. Sumérgeme, sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu. 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 Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no te pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no te pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aquí, puedo sentir tu majestad. Tú tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes mirar Por un solar Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí 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 Aunque mis ojos Te no te puedan ver ¿Qué puedo sentir? Sé que estás aquí Aunque mis manos Me no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tu hermosura Tu hermosura Tu hermosura Tu hermosura Tú estás aquí Tu hermosura Tú estás aquí 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 Tu hermosura Tú estás aquí 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 de tu cuidado y tu calor toda la mañana puedo ver cuando respiro y miro al sol tu almanece siempre fiel mi corazón se ha acostumbrado a servir y por el poder tu bendición de mi existir tengo razones pa' vivir tengo canciones pa' escribir tengo una voz y un corazón y no me faltarás de vos tengo un camino pa' seguir tengo un amor pa' combatir tengo una voz y un corazón tengo la vida y tengo el sol tengo razones pa' vivir tengo canciones pa' escribir tengo una voz y un corazón y no me faltarás de vos tengo un camino pa' seguir tengo un amor pa' combatir tengo una voz y un corazón tengo una voz y un corazón tengo razones pa' vivir tengo canciones pa' escribir tengo una voz y un corazón y no me faltarás de vos tengo un camino pa' seguir tengo un amor pa' combatir tengo una voz y un corazón y no me faltarás de vos tengo el sol tengo razones pa' vivir tengo canciones pa' escribir tengo una voz y un corazón y no me faltarás de vos tengo un corazón tengo un camino pa' seguir tengo un amor pa' combatir tengo una voz y un corazón y no me faltarás de vos tengo un corazón y no me faltarás de vos tengo un corazón y no me faltarás de vos y no me faltarás de vos y no me faltarás de vos y te dejo ganar me ha vencido tu amor quito el corazón he venido a rendirme a tus pies y decirte doy el control y te dejo ganar Hasta la cruz a rendir, si quieres hoy recibir, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de sentir y tu amor era vital, me di cuenta que pierdo, si gano esta lucha contra la veredad, hasta aquí me alcanzó. Y aún sin nada razón, he borrado la raya que me separa de tu bendición. Hasta la cruz a rendir, si quieres hoy recibir, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de ti, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Hoy te entrego las riendas de ti, vengo a las charlas. 敢te la riendas de mi corazón. Carga la r potassium. Con esta riendas de mi corazón. Tranquilo. Gracias por ver el video. 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 Amado. Lo dice Solo aquí y 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 El Dios para Cristo. Y corre a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Más ahora sé que en ti yo tengo lo que tengo, tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Más ahora sé que en la cruz y en tu bendito amor. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me abresca y me resta otra vez. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Me da descalos y me muestra la luz del camino, sé que si es que quiero vivir otra vez. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Más ahora sé que en mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti volví. Hoy todo tiene sentido al ver tu cruz. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón. De las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón. De las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error. Que no buscarte sobre el signo de lo que siempre estuvo. El ignorante es el comienzo de lo que me ocupo. Así viví y reconozco que hice mal. Me perdí en mis deseos, luego de los finales de la jornada. Sin fuerzas, sin energía, sin nada. Con una me enterrada, misión, descuidocada. Y en efecto, vivía como si fuera perfecto. Me creía sabio, un poco de intelecto. Con usted, fue una cualización y sed. Aun cuando era ciego en ignorancia me atrapaba en una red. Aun cuando quería caminar mi propio norte. Tu presencia se mantuvo ahí. Llamo a mi soporte. Correa en mi sequía. Sobre en mi travesía. Conmigo un día tras día que yo no lo sabía. Mi culpa fue el transporte. Quien me llevó a tu amor. En lo que venimos antes con tu peor error. Fuiste tú quien me salvó. Y quien curó mi corazón de las heridas. Que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo. Que no acercarme a ti fue en mi peor. Que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó. Y quien curó mi corazón de las heridas. Que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo. Que no acercarme a mi fue en mi peor error. Es evidente. Fuiste tú quien aparente. Que conecta lo del cielo con la gente. Tu gusto es suficiente. Olvidas mi corte sin insistirte. Tú haces que me vea diferente. La mente es engañosa. Y me estaba llevando hacia el abismo. Pensando que podía por mí mismo. La autosuficiencia me detiene. Guía vida que yo ande. Pero ahora de rodillas. Sé que soy mucho más grande. Y mi falta. Yo sé que como cuando te la cobres. Y que si lo respeto la descubres. Les pones a la luz de tu palabra. Y con ella me transformas. Me rompes para luego dar mi forma. Y en tu razón buena. Mis errores se quedaban plena. Comparados con tu paz. Eso como un gran lugar. Eres sustento. Mi paz es el fundamento. Hoy sé que tú se encuentro en un momento. Fuiste tú quien me salvó. Y quien curó mi corazón. De las heridas. Que acababan por mi vida. Fuiste tú quien me enseñó. Lo que en verdad era el amor. Yo lo entiendo. Fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó. Y quien curó mi corazón. Lo que en verdad era el amor. Y ahora que no. Y quien acercarme a ti. Fue mi peor error. Fuiste tú. Oh, 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 eh, bahú. Juan Ruiz, amor. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias, Rey, y respira. Y respira, Señor, mi Dios. Gracias, Rey, y respira. Gracias, Rey, y respira. Y respira. Y respira. Gracias, Rey. Gracias, Rey, y respira. Gracias, Rey. 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 Gracias, Rey.